Más de 600.000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, publicado este 20 de junio a propósito del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Mi colega Katherine Estrada participó de un panel en el que se abordó la situación de los refugiados nicaragüenses y conversó con el defensor de derechos humanos Braulio Abarca acerca de los hallazgos de este informe. El impacto de la crisis política en la vida de los nicaragüenses obligados a salir del país y los desafíos que tienen los países que los acogen, y nos cuenta la historia. En el Día Mundial de la Persona Refugiada, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó el informe Situación de las Personas Nicaragüenses Desplazadas Forzadas, el que agrupa datos sobre la cantidad de nicaragüenses exiliados desde 2018 hasta mayo de 2023. Aborda sobre la situación en la que se encuentran más de 608 mil personas nicaragüenses que han tenido que desplazarse forzadamente debido a la persecución política, al asedio, al hostigamiento, que viven por el simple hecho de alzar su voz como personas defensoras de derechos humanos, como periodistas, como personas pertenecientes a partidos políticos opositores que se ha venido persiguiendo por el hecho de no pensar igual que la dictadura de Nino Ortega y Rosario Murillo. De esta cantidad, más de 586 mil personas han solicitado protección internacional en Estados Unidos, Costa Rica, México y España. Adicionalmente se encuentran 19 mil que han viajado a Estados Unidos con parol humanitario. A partir de abril de 2018, 30 mil personas en este año han salido, solo en 2018. Posteriormente, en 2019 se duplicó casi a 60 mil personas y así ha venido avanzando debido a la grave crisis humanitaria y derechos humanos que hay en el país, que solamente se detuvo en 2020 por la pandemia. No obstante, a partir de 2021, como pueden revisar el ejemplo, perdón, el informe, ya en 2021, por ejemplo, 108 mil personas aproximadamente se desplazaron forzadas del país. Posteriormente, en 2022, más de 255 mil personas han tenido que desplazarse. De continuar creciendo esta curva migratoria de nicaragüenses, a diciembre de 2023, más de 800 mil nicaragüenses estarían abandonando el país debido a la persecución política. Y esto representa más del 13% de la población nicaragüense. Costa Rica es el segundo país con mayor número de solicitudes de refugio de nicaragüenses, con más de 211 mil. Esta situación hizo que su gobierno aprobara decretos dentro del Reglamento de Migración y Refugio, que han traído preocupación a la población refugiada. Los decretos aprobados por la presidencia de Rodrigo Chávez en Costa Rica han venido en detrimento a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población nicaragüense, en varios sentidos. El primero de ellos, el tema de limitar las solicitudes de refugio. Además de esto, ahora para poder renovar tu permiso laboral, debes de tener un seguro, por ejemplo, ya sea por el Estado o un seguro como una trabajadora o como una persona asalariada. ¿Y qué sucede? Que en el caso de las personas nicaragüenses, cuando no tienen un trabajo estable, regular, que pueda tener aseguramiento social, entonces se les niega este derecho. Y al no tener el permiso laboral, no pueden acceder a un trabajo y al no tener un trabajo, no acceden a la seguridad social. Y se crea un bucle, un bucle interminable en el cual evidentemente impide que pueda acceder a la protección internacional. ¿Cuán grave es la situación de la migración hacia Costa Rica? En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN, el presidente Rodrigo Chávez achacó que el país invierte anualmente 300 millones de dólares en atención a migrantes. Y aunque indicó que su país quiere seguir siendo amistoso con ellos, solicitó más apoyo de la comunidad internacional. Somos 5.1 o 5.2 millones de habitantes e inmigrantes no nacidos en Costa Rica. Calculamos que hay un millón, es decir, un 20% de la población. Lo hemos hecho de corazón. Hemos sido un país abierto. El tema es que a esos migrantes les damos escuela o educación, seguridad social, salud y seguridad pública. Eso nos está costando, dependiendo de quién calcule, entre 200 y 300 millones de dólares al año. Agradecemos a este país por abrir sus puertas, por recibirnos. Pero también hay que recordar que no solamente apoyamos o también trabajamos en sectores como por ejemplo la construcción, sector doméstico, sector agrícola y que representamos como personas nicaragüenses un alto índice de mano de obra en todo el desarrollo laboral de Costa Rica. También recordar que la comunidad internacional ha brindado apoyo económico tanto a la Unión Europea como diferentes países e incluso agencias de las Naciones Unidas como la OIM y el ACNUR han colaborado con el gobierno de Costa Rica para poder realizar acciones en pro de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. La persecución política y su impacto en economía nicaragüense continúa obligando a ciudadanos a salir del país, exponiéndolos a nuevas situaciones de vulnerabilidad. El 10% de la población ha tenido que desplazarse forzadamente y esto simboliza que Nicaragua se está dando sin gente. Además de esto que la violación a derechos humanos y a las libertades fundamentales continúa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión y prensa se ve violentado en un país donde no existe siquiera un medio de comunicación independiente que se encuentre libre de persecución. Es necesario también decir que es grave la situación humanitaria y la situación socioeconómica de las personas que han tenido que desplazarse forzadamente porque a los países donde van lamentablemente a veces no encuentran algún tipo de apoyo en temas por ejemplo de atención médica, de atención por ejemplo en seguridad social, incluso en acceso al trabajo y a la educación se ven prácticamente limitados por el simple hecho de ser migrantes. El estudio presentado por el Colectivo de Derechos Humanos concluye exhortando a la comunidad internacional a realizar acciones encaminadas a promover políticas de protección y asistencia a las personas refugiadas en línea con los principios del derecho de las personas refugiadas. Gracias por ver este video, con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.